Señores, la basura en el malecón fue el fin de semana pasado, pero eso ha continuado toda la semana. Han seguido con los operativos de recogida. Ustedes pueden creer, según Parley of the Oceans, 520 toneladas de basura se han recolectado en 9 días y al final se esperan casi mil toneladas de basura del malecón después de la tormenta. Eso salió en Fox News hace 23 horas y ha salido en el mundo entero por Parley of the Oceans que puso el video viral. La vergüenza es la cara de la vergüenza. Todavía se necesitan voluntarios. Y por supuesto, Anderson Humor y sus rezadoras se están ofreciendo para voluntarios. Es que él fue voluntario. Hay que es un aplauso para Anderson, que fue voluntario. Vamos a ver lo que tienen nuestras queridas amigas para contarnos. Plepla, ¿y será verdad tú esa basura que está ahí en el malecón? No, va a ser mentira. O mínimo, tú piensas que fue un efesto de Nascha que le pusieron al mar. Jesús, magnífica. Pero nosotros quedamos como el basurero del Caribe ante la gente de fuera. Oh, mi asmor, ¿pero eso lo han visto hasta en Tangamandapio? Pues vamos a hacer un rosario a la población entonces para que Dios lo ilumine y lo conlleve al camino del espíritu del zafacón. Pues dale, que yo os te hago el coro. Señor, en este país la cosa se ha puesto dura. Peor, en el malecón la playa llene basura. Según las autoridades ya ellos la han ido sacando. Ya han sacado mil toneladas y ahora es que falta mambo. Cuando vi toda esa basura a mí se me aflojó el pecho. Famosa como Kim Kardashian la vi retuiteando eso. Hay gente que se preguntan cómo fue que llegó ahí. Y son esa misma gente que contaminan el país. Aquí hay que crear conciencia y brindar educación. De saber que si es basura va directo a un zafacón. Señores, eso es un tema serio y hay que prestarle atención. El cúmulo de basura provoca una inundación. No es para que nos comparen ni nos igualen con los gringos. Pero si nos proponemos seremos un país limpio. No tire basura a la calle, no se comporte como un niño. Si no encuentran de botar a ella se leen los bolsillos. Finalmente, doña Plepla, que diga el último sermón. Vamos como voluntario a recoger en el malecón. Sí, porque al final esa basura nos afecta a todo igualito. Hay más, Nita. ¿Y tú sabes lo lindo y romántico que sería en un futuro que te pregunten ¿Y dónde ustedes se conocieron? Ahí en el basurero del malecón. Buena loca, uno hablando cosas serias y tú salta con ese disparate. Es verdad, mi vida. ¿Y qué sabes tú si yo consigo el amor de mi vida ahí al lado de ese basurero? Señores, perdonen la que fue que se le metió basura en el cerebro. Me quiste.